Música Vamos a empezar hoy con una gran personalidad que es el plato favorito que le gusta cocinar a ese gran actor que tiene legiones de fans por todo el mundo Tom Cruise ¿Y qué nos va a hacer Tom Cruise? Unos espaguetis carbonara, al estilo de Tom Cruise Exactamente, con el toque que le da Tom Cruise Y aquí tenemos los ingredientes, ¿verdad? Los ingredientes que a Tom Cruise le gustan los espaguetis la receta original Para la receta original, ¿qué necesitamos? Bueno, pues espaguetis, es básico Y luego cebolla, que la vamos a picar ahora Un poquito de ajo, con lo que vamos a hacer un sofrito Luego tenemos un poquito de bacon, que ya hemos hecho a la sartén Y hemos guardado un poquito de la grasa del bacon Para en vez de utilizar aceite, vamos a utilizar esa grasa Que le da mucho más sabor al espagueti Y luego un poquito de parmesano Y el huevo que hemos batido, que tenemos ahí preparado Y mi perejil, un poquito de sal Y un perejil, el perejil de Silvia ¿Del jardín? Del jardín Bueno, de la maceta Pues nada, cuando tú quieras Entonces vamos a empezar con el sofrito Y el ajito ya lo tenemos picado Y voy a empezar a picar la cebolla Muy bien Que si quieres enseñamos un momentito aquí a nuestros amigos Exacto, ¿cómo cortar cebollas finitas sin rajarse los dedos? Cortamos a la mitad la cebolla Y bueno, es una forma, hay que tener cuidado con los dedos Pero bueno, cortamos Con los deditos para dentro veo, ¿eh? Eso es, ahí, siempre Y unos cortes sin llegar al final Qué arte Qué arte Ahí Ahí en el medio, hacemos dos cortes más O tres Y ahora ya La cebolla no se nos deshace Y cortamos Mira, hemos echado un poquito de aceite O sea, la grasa del bacon Y un poquito de ajo Vamos a esperar que coja un poquito de color Y ya echamos la cebolla Y hacemos el sofrito Esto es el ajito, es lo que estás pidiendo ahora, ¿no? Eso es Primero el ajo y luego la cebolla Cuando se pone un poco amarillito dorado Le echas la cebolla La cebolla Y luego la cebolla que hay que esperar Que esté como transparente Eso es Que vaya sufriendo poquito a poco Y luego ya Le vamos a mezclar el bacon Y los espaguetis Bien Pues vamos a ver Mira cómo silba El ajo El ruido en la cocina Le llamo silba Mira, mira cómo hace eso Mira, fijaros bien chicos Cuando yo hago eso Le pongo todo en el techo Qué arte Y qué mane Y qué pulso Pues ahora dejamos la cebollita Que eso fría un poquito Y luego ya le vamos a ir mezclando el bacon ¿Cómo vamos con la cebolla? Pues muy bien Va aquí lentito Que es como hay que hacer la cebolla Y la cebolla Tenemos que esperar Que esté como transparente, ¿no? Eso es La cebolla si la hacemos muy fuerte Quema muy rápido Y no se acaba de hacer Y quiero despacito Y no mucho aceite veo Y no mucho aceite Para que no nos quede luego el espagueti Tampoco muy grasa Porque luego si también lleva la grasita Del bacon Del bacon Sería ya mucha grasa Entonces lo dejamos un poquito más Y ahora ya Y los platos si están ligeros Pues mejor, ¿no? Mejor vas Es que a veces, bueno Lo que está muy rico Es que el colesterol está tan rico Confesar conmigo El colesterol está rico No debemos tomar a muy poco Pues es que está buenísimo Bueno, yo creo que ya podemos echar el bacon Entonces ahora Recordamos Ajito Cebolla Echamos el bacon Lo vamos a mezclar todo Ahora el bacon Va a empezar a soltar su grasita Mira, ya lo podemos ver ahí La grasita Mira, quita este Que se vea bien Que nada tiene que interrumpir Esa maestría Como huele, Silvia Ay, no, mira Te lo iba a decir Se me adelanta Y iba a decir Cómo huele Qué rico Bueno, lo vamos a saltear un poquito más Y ahora ya llega el proceso más importante Sí Que es mezclar el espagueti Saltearlo al fuego Y luego fuera del fuego Es cuando le vamos a incorporar el huevo Y el queso parmesano Ah, fuera Porque fuera del fuego Porque si no Se nos va a cuajar el huevo Y el espagueti carbonara Son unos espaguetis cremosos Con una salsa ligera Yo estaba confundida Y pensaba que era el que llevaba Es que desastre, soy un desastre El que llevaba crema de leche Este no lleva crema de leche No crema Hay mucha gente que los carbonara le echa nata Pero la receta original no lleva nada de nata Lleva huevo y queso Bueno de saberlo Es que una amiga mía lo hacía con crema de leche Pero si el experto dice Igual que Tom Cruise dice Que hay que hacerlo con huevo Hacerlo con huevo Chicos, probar por lo menos Bueno pues ahora ya vamos a echar los espaguetis Más o menos Aquí tendríamos unas dos raciones Vamos a echar un poquito Dos raciones que viene a ser Porque yo me pierdo mucho con eso Dos raciones son como medio kilo Bueno, un poquito menos Un poquito menos 400, 300, 400 Eso es, unos 300 Pues ya sabéis Un paquete eso es de medio kilo Pues un poquito menos de eso Perfecto Pues hemos echado el espagueti Lo salteamos Vamos a ponerlo a punto de sal y de pimienta ¿Me pasas la salsa? Por supuesto maestro En la mano Un poquito de sal Un poquito de pimienta Como cocinera no sé Pero como pinche veo que se me da bien No Sí, sí, me gusta cocinar Hay muchas cosas Hago bastante bien Y ya os las contaré Pero no tantos como él Claro Perfecto Me tendría que dar una buena vuelta Por gastronomicum Bueno, pues ahora Vamos a ir apartando esto Que ya no nos hace falta Fuera Este es el plato donde vamos a presentar Los espaguetis Muy bien Y ahora ya vamos a retirar del fuego Y es cuando le vamos a echar el huevo ¿Caballero? Ahí Mira, si me echas ahí Silvia ¿Lo puedo echar aquí? Sí ¿Despacito o rápido? La mitad del huevo Ahí Perfecto Así Y ahora vamos a mezclar Y saltear sin mancharlos Seguro que tú no te manchas nunca ¿Eso lo aprendéis a hacer eso así? ¿En la escuela culinaria? En la escuela Es una de las primeras cosas Que aprende el cocinero A mover sin tocar ¿Y sabes con qué? Con garbanzos Con lo cual Si salen por todas partes No se manchan ni se quema nadie Eso es Yo tengo que practicar ¡Uy! Los garbanzos de mi casa ¡Qué movida les voy a dar! Bueno Tengo ahí un saquito Como ves Silvia Mira, ese huevo Ya nos va a sobrar Porque es suficiente Vale Y ves, mira Nos ha quedado súper cremosos Y no nos ha cuajado el huevo Porque lo hemos hecho Fuera Fuera Del huevo Porque si no se quedaría como duro Claro, como una tortilla Nos quedaría como una tortilla Una tortilla de espaguetis Entonces aquí están súper cremosos A punto de sal Y ahora en el último momento Cuando los vamos a comer Es un poquito de parmesano rallado Echamos un poquito de parmesano Que con el calor del espagueti Y la salsa del huevo Se funde Muy bien Tiene una venta Muy cocinicas ¿Cómo nos vamos a poner? Con Quique Todas las semanas Como ves, el color que tiene Es doradito Del bacon Y ahora vamos a emplatarlo ¿Emplatarlo? Palabra de auténtico maestro De la cocina Ah, hay que aprender esas cosas Mejor así con un tenedor O con dos tenedores y una espátula Así Muy bien Qué arte, qué arte Qué arte, qué arte Un poquito más Esta es mi casa de verdad Esta es mi casa de verdad Mi cocina de verdad Y vivimos varios en esta casa Lo reparto Lo comparto Limpiamos un poquito el plato Ahí Y ahí teníamos Tenemos Además te ha quedado buenísimo Con un montoncito de ahí Al ladito de bacon Te ha quedado buenísimo Muchas gracias Quique Bienvenido a En Casa Contigo Y hasta la semana que viene Un besito Chau Chau